Y bueno, siempre que tenemos la oportunidad de acompañarles en este noticiero del mediodía, cuando presentamos a Renato Martínez, sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero hoy es algo muy nacionalista, ¿cierto Renato? Totalmente cierto, Emilio, buena tarde. Definitivamente platicar con nuestro público del rescate de leyendas, de tradiciones orales en el corazón del centro histórico, especialmente en estos días. Hay que olvidarnos con todo respeto de extranjerismos y cultivar y fortalecer lo que nos identifica como guatemaltecos, Emilio. Así que bueno, a continuación, este 31 de octubre, se rescatarán las leyendas de Guatemala en uno de los escenarios más hermosos de nuestra ciudad, el Cerrito del Carmen. La idea es fortalecer nuestra identidad y no dejarnos llevar por influencias. Así que, ¿de qué se trata todo esto? Vea usted. Guatemala tiene una historia muy importante que debemos de heredar a las nuevas generaciones, especialmente a los niños y a las niñas. Hoy tendremos un acercamiento muy especial con esas almas, con esos espíritus, que en estos viejos barrios no desaparecen. Hablemos acerca del trabajo que realizan y, por supuesto, hay una actividad muy importante este sábado para que la gente pueda conocer precisamente de la historia de las leyendas guatemaltecas. Sí, sí, Renato. Bueno, pues, este 31 de octubre, Chivalvá Producciones y el Duende del Ático nos hemos unido para hacer esta, la noche de las leyendas de Guatemala nuevamente, y en un lugar más que emblemático, como usted lo decía, el Cerrito del Carmen. Para las leyendas de Guatemala y para la gente de la capital sabemos que el Cerrito del Carmen, la Ermita de la Virgen, pues, es uno de los lugares históricos y fundamentales en la tradición oral guatemalteca. Y este año, pues, juntos y junto a Pie de Lana, también el colectivo Pie de Lana, y gracias a la Fundación Teoshe, nos unimos para hacer este evento, un evento muy interesante, muy interactivo para todo público, en donde vamos a estar haciendo recorridos por todos los senderos del Cerrito del Carmen, y vamos a ir encontrando a cada una de las leyendas de Guatemala, a cada uno de los personajes de las leyendas y a cada uno de los personajes de las leyendas de Guatemala, los aparecidos y también a muchos espantos por ahí, hay muchas sorpresas dentro de este recorrido, ¿verdad? ¡Vamos a esa búsqueda! Realmente queremos compartir con ustedes una actividad muy especial en este espacio histórico de nuestro país, este 31 de octubre. ¡Volteame a ver, hombre! Bueno, lo que nos gusta muchísimo es interactuar con nuestros artistas guatemaltecos, así que siempre lo hacemos, estos son los bloopers, que le entregaremos ahora en el espacio de cultura de todo lo que ocurre tras de cámara. Emilio, esto es súper interesante, así que bueno, vamos a iniciar entonces, y entonces llega al escenario del Teatro de la Universidad Popular, Don Juan Tenorio. La propuesta se arraiga en los guatemaltecos amantes del buen teatro. Esta tradición familiar nos la comenta en esta entrevista María Teresa Martínez, quien en el año 2005 monta nuevamente Don Juan Tenorio, anteriormente la pronuncié mal, perdón, obra que Alberto Martínez, padre de María Teresa Martínez, presentó desde 1937 hasta 1967. Don Juan Tenorio fue escrita en 1844 por el dramaturgo español José Zorrilla, en su mayoría en versos rimados. Aquí está la entrega. Por supuesto, hemos hecho amigos, hemos sido testigos de grandes éxitos de nuestros artistas guatemaltecos, de sus momentos difíciles, y existe en sí un clásico ya para Guatemala, que es Don Juan Tenorio, y qué mejor que sea María Teresa Martínez, esta gran actriz guatemalteca, quien nos comente acerca de esa experiencia, y lo que ahora, en este 2015, el público podrá disfrutar. María Teresa, es un honor. El honor es para mí, Renato, te agradezco mucho. Como siempre, buscando a los artistas para hablar del arte guatemalteco, te lo agradezco. Soy el agradecido, María Teresa, porque yo creo que los artistas regalan ese respiro, la oportunidad de educar, de hacernos reflexionar. Esa misión tan loable que ustedes han hecho durante tantos años, y no digamos tu persona, eres una imagen muy importante para Guatemala, y creo que cuando tú te plantas sobre un escenario, y trasladas un mensaje, la diferencia es que todos quienes están presentes en ese espacio, te escuchan. Así que hoy queremos hablar acerca de Don Juan, que ha representado para tu vida como actriz, pero principalmente como ser humano, la propuesta escénica. Bueno, Don Juan Tenorio, para mí, como persona, representa mucho, es parte de mi vida. Crecí a la par de Don Juan Tenorio, maduré a la par de Don Juan Tenorio, y es una obra que por herencia, la quiero, la respeto, la llevo en la sangre. ¿Qué me ha dejado? Ese reto tremendo de poder continuar una labor que hizo mi padre, hacer de esta obra clásica, una tradición, y con la ayuda de Dios y el trabajo de mis compañeros, la hermandad que se encuentra en este grupo, hoy arribamos a 11 años consecutivos de hacerla. Tú sabes que todo en la vida tiene pues una evolución muy importante, yo creo que no podemos ser los mismos que fuimos hace 5 años, lo mismo creo que pasa con las propuestas. Exactamente, han habido cambios, han habido anécdotas, han habido decepciones, desilusiones, ha habido de todo. ¿Cuál ha sido la mayor decepción de María Teresa Martínez? Quizá el hecho de encontrar gente, perdón, actores, actrices, que no llegan con la mística que se necesita en el teatro, con un cierto grado de indisciplina que la verdad a mí me molesta mucho. A mí me enseñaron que el teatro se respeta, es una profesión y hay que enaltecerla cada vez. Cuando uno se para en un escenario, lo que uno va a decir lo tiene que decir con el corazón, no solo con la boca. respetando, siendo honrado, siendo honesto, entregándose al público que es al que nos debemos. Entonces sí, me molesta cuando tú como director estás dando algunas, diciendo como quiero y te lo hacen como quiere el actor. Entonces, en estos 11 años he tenido que prescindir de varios actores y actrices, porque no me queda otra. Con eso contestó la pregunta que le iba formulando. Es que la verdad no me queda otra. Van quedando los que de verdad aman esto. Es una obra muy difícil, Renato. Es un verso, todo en verso. Es una obra clásica, en verso, con trajes de la época. Entonces el actor tiene que estar dispuesto a poder decir y sentir el verso, a saber portar el traje, a saber caminar y moverse con ese traje, que no es como en una obra normal, que el actor no sabe que se con las manos se las mete a la bolsa. Aquí no hay bolsas. El sentado es diferente, la forma de hablar es diferente, los ademanes son diferentes y van quedando los que de verdad aman esto. María Teresa, el público nos ha preguntado en muchas oportunidades, voy a aprovechar la oportunidad que tengo de estar aquí contigo, porque no entendemos por qué la temporada tan corta, teniendo la propuesta como tal, una calidad excepcional. ¿Por qué la temporada es tan corta, María Teresa? ¿Por qué nos dejas siempre con ganas de más? Para que vengan el siguiente año. No, no, mira, la verdad es que hay varios factores. La época, normalmente esta obra es para el 1 y 2 de noviembre. Cuando el calendario no está muy contento conmigo, me lo pone como ahora, día primero, domingo, el día 2 todo el mundo trabaja. Entonces no puedo hacerla más allá. ¿Por qué? Segundo, esa tradición de sacar esta obra fuera de su época, no pega. En otros países se puede hacer una semana antes, el mero día, y una semana después. Aquí no creo que me pegue hacerla una semana después. Y tercero, no hay salas. Entonces, como siempre estamos todos haciendo cola para ocupar un escenario, tenemos el tiempo limitado porque ya está otro grupo esperando la sala para trabajar. Te respeto, te quiero muchísimo. Tantos años de conocerte. No tenemos mucha cercanía por las distintas actividades, pero este beso con el respeto, Dios sea de todos los que te queremos. Te respetamos mucho. Y bueno, yo me siento muy emocionado porque para mí el teatro significa mucho. Así que tener a esta gran señora en este día con nosotros en Noticiero Guatevisión, imagínese usted. Agradecido con ustedes por la confianza que le tienen en este espacio para transmitir lo más grande que es el valor guatemalteco a través de nuestros artistas. Daniel Ramírez, Renato Martínez, deseando como siempre que esté bien. La entrevista la puede volver a observar en www.guatevisión.com hizo y bueno, que la gente se decita este fin de semana que hay muchas actividades, Emilio. Claro que sí, muchísimo y gracias por tenernos informados, Renato. Bueno, vamos a cambiar un poco el aspecto de la noticia y es que ante una serie de eventualidades el desarrollo del turismo en Zololá se ha estancado. Es por eso que diferentes organizaciones se han unido para levantar e impulsar esta actividad económica que ha traído desarrollo a varios pueblos de aquella región. Con la conformación de la gremial de hoteleros en el departamento de Zololá se busca fortalecer el sector turismo y fortalecer las pequeñas y medianas empresas. Con estas acciones también se pretende mejorar la imagen del país. Zololá y Atitlán siempre van a ser un punto muy importante para el desarrollo del turismo. Es una de las rutas importantes. Sabemos que Guatemala, Antigua Guatemala, Chichicastenango los días jueves y domingo y también el lago de Atitlán son parte de los atractivos principales del altiplano de Guatemala. Existe una serie de planes para fortalecer en Zololá ya que en los últimos 10 años las empresas que viven del turismo han tenido que despedir a trabajadores por poca demanda. El trabajo se realizar a corto plazo sería la integración de nuevos afiliados, la presentación de la cámara en todo el departamento de diferentes municipios. Sabemos que hay municipios en la orilla del lago que están bastante abandonados en el tema turístico con mucho potencial. Descubrirlos no es una tarea nuestra, ya están, ya están operando, ya están trabajando, sin embargo, tenemos que tener una representación para ellos mismos. Por una Guatemala en paz desde el departamento de Zololá, Ángel Julajúj, Noticiero Guatevisión. Y diputados electos del Quiché son acusados de ser contratistas del Estado, de enriquecimiento ilícito, violencia contra la mujer y encarcelados por homicidio. Corren el riesgo de no ser acreditados para la próxima legislatura. Los problemas legales de varios diputados electos de Quiché los mantienen la cuerda floja al no saber si serán acreditados como diputados al Congreso representando a este departamento. Tal es el caso de Estuardo Galdámez del Partido Patriota ahora independiente señalado de ser contratista del Estado. En su lugar llegaría Marco Antonio Lemus actual diputado que no es de Quiché. Asimismo avanza el proceso en contra del diputado del Partido Patriota ahora independiente Jimmy Ren acusado de violencia contra la mujer desconociéndose si asumirá el cargo. Esto lo determinaría el Tribunal Supremo Electoral. Sí, el Tribunal Supremo Electoral depende por qué no puede ahí sigue integrarse el diputado al Congreso. Los compromisos sin escrúpulos que los políticos hacen para asignar una casilla para llegar al Congreso provocan que varios diputados electos ni siquiera sean de Quiché. Tal es el caso de los candidatos del partido líder Óscar Armando Quintanilla Villegas que actualmente es diputado por Retauleu ahora sería diputado por Quiché tras el encarcelamiento del diputado electo Ernesto Calachig sin ni siquiera conocer el departamento. Por otro lado si el diputado electo Mario Rivera no asume como diputado tras ser señalado por la CICIG de enriquecimiento ilícito el que llegaría es Jorge Leónel Arevalo y fue postulado en la quinta casilla tampoco conoce Quiché y llegó una vez al departamento. Están los delegados titulares y suplentes y está nuestra gente que es la base de nuestro departamento. También está Josué Lemus de la UNE señalado de ser contratista del Estado y en su lugar llegaría Carlos López hijo del diputado Carlos López por una Guatemala en paz Héctor Cordero Bueno y hasta aquí la información que le teníamos preparada sin embargo seguimos trabajando para usted que tenga hasta entonces un buen provecho le esperamos Música Música